Bueno, esto es una planta de sangre grado, esto es considerado, vamos a decir, una planta muy tradicional en la zona de México, utiliza mucho para extraer, vamos a decir, la savia para producir medicamentos. Dice que tiene buenas propiedades curativas y se utiliza para lo que es la caspa, se borrea, problemas de la piel y realmente dice que es muy efectivo. El hábitat salvaje, ellos fueron sustraídos, por ejemplo en el caso del perjuicio, que es el macho, y fue criado en un ámbito familiar. Queda la costumbre de acercarse al ser humano. Y ustedes verán que, por ejemplo, las hembras, que es María y Lourdes, Lourdes la más chica, tienen un trato también de crianza, de domesticación, pero no al grado de perjuicio. El perjuicio puede bajar, estar entre nosotros, tomar contacto. Por ahí, cuando pierde el miedo a que le hagan algo, bajan y están expuestos al turista. Es decir, siempre cuidándolo de que no lo maltraten, de que no le den comida que no deben comer. Nosotros, en reiterada oportunidad, en el día, le damos frutas, conseguimos todas clases de comida para que ellos se sientan atraídos y no emigren a otro lado. Esta es una familia joven, recién formada, así que tiene dos hembras y pronto va a dar a luz. Para la gente que no lo conoce, ¿qué especie de mono es? Este es el mono carayá. Significa, traducido, vamos a decir, lo que significa carayá es curioso. El guaraní, al castellano, es llamado como curioso. Realmente ellos actúan por curiosidad y se acercan al ser humano tratando de descubrir qué es lo que le tratan de dar. O, si no, mono aullador, ¿no? Sí, también el mono aullador.